Lo más bonito para mí sin duda de crear un infoproducto, un producto digital, un curso digital y demás es poderle dar una solución a una persona y realmente se vuelve muy transformador porque los negocios digitales basados en infoproductos se vuelven una extensión de tu ser. Yo considero que todo negocio digital es una extensión de tu ser y poder tomar un poquito de tu esencia y colocarlo en este producto, este curso digital incluso esta asesoría, mentoría y demás y dárselo a otras personas y sembrar a su vez una semilla en esa persona y que esta persona pueda ir creciendo poco a poco con esto que tú le aportaste o con este granito de arena que tú le dijiste para mí es algo genuino. Ahora, algo supremamente importante es que a todo el mundo nos encanta ayudar, nos encanta servir, nos encanta realmente aportarle en la vida de otras personas pero donde se diferencia un hobby de un negocio es justamente en la parte de monetización. Gracias por ver el video.